Ante la falta de alquiler de tierra por su alto costo que anda por los 300 dólares la manzana y la escasez de agua conllevó a que mujeres rurales disminuyeran su siembra en el ciclo de primera, afirma María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales. No se sembró, digamos, las mujeres empezaron a preparar la tierra desde marzo que alquilaron tierra, febrero, marzo. Entonces, no había agua, los pozos estaban secos, de tal manera que hasta las parcelas agroecológicas no las estaban haciendo funcionar porque no tenían agua. Pero luego empezó a llover como a partir del 13 de mayo y finalmente empezaron a sembrar. Hay mujeres que sembraron maíz, que sembraron frijoles, sandías, melones. Empezaron a sembrar también caña con la idea de poder tener en diciembre y que la situación esté menos complicada con esta crisis sanitaria. Fernández afirma que las mujeres rurales han tomado una serie de medidas ante la pandemia del COVID. Una de las dificultades es que las mujeres no están saliendo a los mercados, entonces están vendiendo su producción en la propia comunidad y eso significa que se la pagan muy bajo precio y lo que hacen es intercambiar unas con un tipo de rubro con la otra, compartiendo semillas a las que han perdido, pero ahí estamos pues en esa situación. Las mujeres trabajando resguardadas en sus casas y en sus parcelas, saliendo pues solo por lo elemental o sumamente necesario a la municipalidad, sea León o Chinandega. Y ahorita que me estaban diciendo, ya está cayendo el polvo que viene del Sahara y están poniéndose bastante, sobre todo en la zona que da a la zona de Cosigüina, donde hay una organización también que estamos apoyándolas, trabajando con ellas. Hay mucho polvareda, dicen ellas, y algunas afectaciones ya que ya habían respiratorias, pero que según las mujeres no tienen que ver pues con el COVID-19. Y cuidándose pues, todavía nosotras estamos contentas y alegres de que las mujeres están sanas. Noticias 12, Darlene Tellez.